Tumores benignos que provienen de células grasas se llaman lipomas y pueden aparecer en distintas partes de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de este tema y para eso está con nosotros ya en el programa la doctora Natacha Quezada. Natacha, gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Fíjate que empiezan a aparecer, ya decía, en distintas partes del cuerpo. Pues son de consistencia blanda, muchas veces muy redonditos, digamos, y la gente empieza a preocuparse por esto. Porque empiezan inmediatamente a pensar que esto podría ser un tumor canceroso, un tumor maligno. Y en la mayoría de las ocasiones no sucede así. Definamos lo que es lipomas, ¿te parece panchar en materia? Creo que voy a ir un poquito más hacia atrás todavía. Más hacia atrás todavía. Perfecto, muy bien. Bueno, cuando nacemos, nosotros nacemos con el número de adipocitos, que son las células grasas. Imagínense que nosotros vamos multiplicando esas células grasas hasta los dos años. A partir de los dos años, digamos, acumulamos dos, tres millones de células grasas. Y esas células grasas, cuando engordamos, o se engordan o se enflaquecen, pero no se replican. Salvo que uno engorde mucho más, ahí puede haber una nueva formación de adipocitos. Pero en un grupo de personas, que generalmente es por genética, por algunos fármacos, o a veces asociado a algunos medicamentos y enfermedades, cuya programación está determinada a que en ese local, puede ser la piel, puede ser las articulaciones. Claro. O sea, en cualquier parte del cuerpo se repliquen esos adipocitos y hagan ese verdadero tumor de células adiposas. Que generalmente son células de reserva, tienen un papel hormonal, imagínate, muy importante. Antes nosotros lo menospreciábamos, la grasa es poco importante. Pero ahora nosotros sabemos que tiene una función muy importante a nivel hormonal. Entonces, es más frecuente en diabéticos, se ha asociado con trauma. Por ejemplo, si tú eres un poco, te golpeaste en una zona donde haya adipocitos, puede haberse la formación de lipomas. Son generalmente tumores benignos, pero pueden, en algunos casos, bien, raramente, fija, malignizarse. Siempre es importante revisarlo. Entonces, ir al dermatólogo, hacerse una ecografía. Fíjate que la ecografía de Doppler de piel es muy, muy, muy ayudadora. Puede determinar si tiene cápsula, puede determinar el tamaño, la profundidad. Y eso es el principio básico para el tratamiento. Pero, generalmente, es un tumor benigno, de fácil manejo y de fácil diagnóstico también, fíjate. Sí, me ha pasado en la experiencia como traumatólogo que de repente llegaba un paciente preguntando por esto. Porque también nos toca verlo a los traumatólogos, lo diríamos los dermatólogos. Y creo que es como, y el cirujano es como tierra de varios especialistas, digamos. Sí, sí, no es verdad. Y pasa, fíjate, que mucha gente, bueno, genera mucha ansiedad, mucho temor de que esto puede hacer algo malo. Y también pasa que aparece, por ejemplo, en un hombro, ¿no es cierto? Y las personas ven que esto empieza a aumentar en el hombro y de repente aparece en un brazo. Y de repente aparece en la espalda, por ejemplo. Entonces las personas dicen, ¿qué me está pasando? O sea, estoy siendo casi invadido por estos tumores muy preocupantes. O también pasa, Natacha, que se operan, ¿no es cierto? Se les reseca el lipoma de un hombro y después aparecen en otras ubicaciones. Antebrazo, espalda, decía yo, en otras ubicaciones también. Mira, se cree que el 6 hasta un 16% de la población tiene algún lipoma. Un lipoma simple. Ya. Es decir, puede ser encapsulado o no encapsulado. Un 2% de esas lipomas son en lipomatosis generalizadas. Correcto. Algunas son simétricas, imagínate. Hay gente que tiene lipomas solo en esta mitad del cuerpo. En un lado del cuerpo, ya. Hay gente que tiene varios. Hay gente que la palpación lo nota. Eso se llama lipomatosis generalizada, sistémica. Y puede tener en órganos internos. Entonces, él sí tiene que ser estudiado. Ya. Ya. Hay varios síndromes que se asocian a ciertos lipomas. Y nosotros vamos, imagínate que hay síndromes hasta neurológicos. Entonces, sí es importante cuando uno tiene varios lipomas, estudiar a ese paciente, ver la ubicación de los lipomas, descartar un sinnúmero de síndromes que en dermatología nosotros los estudiamos mucho. Son muy raros, sin lugar a dudas. Son rarísimos, pero existen. Y generalmente es familiar. Entonces, uno pregunta la genética, no, el papá lo tiene. Y así se va dando, ¿no es cierto? Pero cuando es una lipomatosis generalizada, el paciente tiene la obligación de estudiarse porque puede tener el lipoma no solo en la piel, en el hígado, en los órganos internos. Claro, que eso sería mucho más grave. Exactamente. Entonces, ahí nace el manejo. Correcto. Noticia, cuando aparece una persona a la consulta y tiene un lipoma localizado, en un brazo, por ejemplo, tú haces el diagnóstico del lipoma, nos quedamos tranquilos con eso, sabemos que no hay en otros lados. ¿Cuáles son los criterios para operarse o no operarse? Muchas personas dicen, doctora, ¿será necesario operarme esto? Influye aquí el tema dolor, el tema estético, el tema, ¿cuáles son los criterios para ese caso puntual de esta persona que tiene uno, que sabemos que es lipoma? ¿Cuáles son los criterios para la cirugía? Bueno, los criterios están bien definidos. Hay un lipoma, una variante de lipoma que se llama lipoma de Dercun. Ese de lipoma, cuando la persona se aprieta, es doloroso y es altamente sintomático, fija, duele mucho, entonces nosotros lo extirpamos completamente con una cirugía abierta. Los lipomas de lipomatosis o un lipoma simple, nosotros generalmente, como son generalmente benignos, tenemos una conducta ecográfica continua, o sea, hágase una ecografía una vez al año, pero nos ha pasado y he tenido pacientes, tenía una paciente que tenía un lipoma en pleno hombro, piensa una cosa gigante, una pelota en el hombro. Era lógico que estéticamente esa joven necesitaba tratamiento, no le extirpamos el lipoma completo, fíjate, hicimos liposucción hasta nivelarlo con el otro hombro para corregirla estéticamente. Por ejemplo, en ese caso, nosotros hacemos la ecografía. Imagínate que la ecografía nos ayudaría a decir si el lipoma está dentro de la columna vertebral. Correcto. ¿No es cierto? También nos ayuda a ver si está encapsulado, si tiene mucha vascularización, y ahí nosotros decidimos la conducta. Es una conducta de liposucción, ¿ya? Donde hacemos una lipo como que se hace para la grasita general, porque no necesitamos hacer un tajo gigante porque es un tumor benigno. Correcto. Lo estamos haciendo solo con fines cosméticos. Salvo que sea el de verco, que es el que duele, en donde nosotros sí sacamos toda la lesión haciendo una incisión o un tajo grande, entonces la cicatriz definitivamente no es tan bonita para el paciente. En un lipoma como el que vimos, no sé si te serviría de ejemplo de esta resección, que tú haces la aspiración y sacas este material, esta grasita, ¿podría volver a salir ese lipoma en esa misma ubicación? ¿Este paciente podría, en un par de años, por ejemplo, volver a tener el lipoma en esa zona? No es frecuente, pero la zona que tú me mostraste, por ejemplo, si sería en el brazo, yo te digo, le hago la lipo, no va a volver. Pero la zona de la jiva es una forma de envejecimiento, fíjate. Entonces, es una forma de envejecimiento que esa persona estaba programada. No sé si se acuerdan, cuando uno es viejito, todos nos hacen como si corobaditos para atrás, todos encorobaditos y todo eso. Y mucha gente se le va haciendo con los años el depósito de grasa aumentado en la jiva. Y ellos uno lo va reduciendo porque llegan a ser muy molestos. Uno los reduce, ¿qué te digo? Y en 10 años lo vuelve a reducir otro poco. Porque tampoco podemos quitarlo todo, porque el tejido adiposo tiene una función de colchoncito al trauma, protege los órganos internos. Entonces, tampoco es necesario quitarlo todo. Y si yo quisiera extirpar toda esa lesión, tendría que hacerle una incisión muy grande. Y estéticamente no es adecuado. Exacto. Si sería maligno, nosotros no nos preocupamos de la estética. Pero como al ser benigno, no es necesario. Por ejemplo, ese preauricular, fíjate. Yo haré una pequeña incisión. Si le hago la eco y es encapsulado, uno hace una pequeña incisión y casi lo aprieta y sale. Correcto. Ya. Pero si no es encapsulado, nosotros sabemos que vamos a tener que reducirlo un poquito más difícil. Pero se saca con una lipo, no tan grande como las de los cirujanos plásticos, sino una lipo con jeringa. Es más simple. Ahí está el que decías tú, ¿no es cierto?, antes de la orejita, digamos. Sí. Al borde del pliegue anterior de la... Sí, en el temporal y preauricular. Correcto. Es interesante tema, el tema que abordamos hoy día, los lipomas, ¿no es cierto?, tumores benignos que están constituidos por células grasas. Los adipositos, aprendió hoy día usted, ¿no es cierto?, ese concepto de adipositos células grasas y que se pueden extirpar previo estudio. Hay que estudiar entonces las características de este lipoma, si tiene una cápsula, no tiene cápsula, para entender cómo finalmente se va a quitar del cuerpo y entender si esto tampoco tiene una línea de herencia. En la línea de herencia también estos lipomas pueden presentarse y avanzar en distintas partes del cuerpo. También es importante del estudio entender que estos lipomas no afecten a órganos internos, es un bajo porcentaje de la población, pero hay que descartar. Y que pueden haber de liposarcomas. Y que pueden, claro, liposarcomas ya hablaríamos de algo que es maligno. Canceroso. Exacto. Pero es muy raro. Es muy raro. Natacha, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias. Y por enseñarnos tanto. Gracias, siempre es un placer, gracias. Muy bien, seguimos con más programas. Sí, www.medicen.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y volvemos con más programas. ¡Hacemos la pausa y volvemos con más programas.